hola querida que tal bueno me toca presentarme un poquito si has llegado hasta aquí bienvenida bienvenida a mi canal de youtube aquí vas a encontrar lo primero que te quiero contar aquí va a encontrar tutoriales de de crochet amigurumi mis patrones y también una sección que es nueva y que estoy preparando que va a ser un podcast sobre mi emprendimiento y también sobre crochet bueno sabiendo esto y sabiendo lo que vas a encontrar aquí te cuento que yo soy marta ruso y me dedico al tema del crochet al tema de tejer y recientemente he abierto mi propia tienda online de lana de ovillo y de cositas para tejedoras entonces quería compartir mi experiencia contigo a través de este canal que de hecho este canal de youtube lo tengo desde hace bastante tiempo bastantes años y le quiero dar pues más uso porque tengo o sea me da la necesidad de contarte cómo llevo la tienda de contarte cositas sobre el crochet sobre tejido y pues sobre todo lo que llevo haciendo pues desde el 2000 desde el 2010 2011 que aprendí a tejer porque bueno yo aprendí a tejer de manera autodidacta vale no me enseñó nadie bueno cuando era muy pequeñita mi madre intentó enseñarme pero yo no fui capaz de aprender y ella no fue capaz de explicarse así que lo dejé y bueno no hace mucho bueno ya casi no nueve o diez años que que aprendí por mi cuenta y bueno una de las cosas que más me gustan es diseñar patrones amigurumi que vas a encontrar aquí en mi canal y también en mi blog y recientemente como ya te digo hace un año y poco pude tuve la oportunidad de abrir mi propia tienda de lana y en eso estoy ahora mismo así que aquí estoy para contarte un poco mi vida y para enseñarte los truquitos amigurumi y cositas de tejer si tienes cualquier duda cualquier pregunta ya sea sobre mi tienda sobre los productos sobre los envíos si quieres algún tutorial en concreto lo que sea puedes ponerte en contacto conmigo dejarme un comentario y bueno bienvenida si acabas de llegar y si ya llevas tiempo siguiéndome pues re bienvenida muchas gracias por estar ahí y besitos